Endometriosis ¿Para tener un hijo y después vuelve? Porque en algún momento charlamos de que suele residivar, suele volver la endometriosis, ¿verdad? Muy buena pregunta Ricardo. Vos sabés que la endometriosis, a pesar de ser una enfermedad benigna, y aunque lo operemos en forma completa, tiene una probabilidad de residiva. Porque es una enfermedad crónica. O sea, nosotros nunca podemos hablar de curación anatomopatológica. ¿Qué significa eso? No podemos hablar de que la paciente se va a curar y nunca más va a tener ni un foco de endometriosis. Lo que sí podemos hablar es de una cura sintomática. ¿Qué significa? Que si nosotros, acompañando en el transcurso de su vida, porque la paciente va a convivir con su endometriosis, sobre todo en su etapa fértil, vamos a lograr que la paciente logre tener todos los hijos que quiera y viva sin dolor, esa es la cura que podemos ofrecer. Dos cosas, ya lo dijimos en el programa pasado, que tenemos dos formas de tratarla. Ya sea desde la forma médica, con tratamientos bloqueadores de la acción hormonal, para que la endometriosis se aquiete, digamos, y no produzca dolor o permita el embarazo. A su vez, también para el embarazo puede estar la fertilización asistida como una opción. Y la segunda, que es la quirúrgica, que es la que vos me preguntabas. Cuando vos dijiste que es una piel que se disgrega, se me ocurre, y esto es muy profano, para eso conduzco el programa de televisión sin tener conocimiento de medicina, de que esa piel que sigue estando en ese lugar, es como que si se despellejara en términos quirúrgicos, y uno piensa en una cicatriz, cuando uno se lastima la piel, queda como una cicatriz. ¿Qué pasa allí? Mirá que buena pregunta, porque la gente por ahí no la entiende, cuando yo le digo una piel, digo piel porque la llamamos epiterio. El endometrio tiene dos capas, tiene una capa basal y una capa funcional. La mujer, en el ciclo hormonal, establece dos etapas. Una primera etapa de crecimiento estrogénico del endometrio, donde el endometrio empieza a reproducirse solo a partir de la capa basal, empieza a crecer. Y una segunda capa gestacional, donde se vuelve secretor. Todo este movimiento que presenta esta piel interna del útero, lo único que busca es preparar el lugar donde va a sentar el huevo. Después de eso, ya no tiene más función, entonces el sexo hormonal descama la capa funcional, preservando la basal. Si no se preservara la basal, pasaría lo que vos me decís, se cicatrizaría y no andaría más, serviría para una menstruación. Sin embargo, es tan sabia la naturaleza que permite la recuperación siempre a partir de la capa funcional. Bien, y esta enfermedad entonces es que en vez de largarlo, lo deje ahí. Por eso es que es tan difícil curarla, porque siempre van a haber focos que aunque nosotros los tratemos médicamente, no los podemos atrofear del todo, porque siempre va a haber células que mantienen su potencialidad y vuelven a crecer. Ha sido realmente muy claro. Ahora lo he aprendido de pe a pa, y seguro que alguna duda el próximo programa te lo pasa. Alguna duda vamos a tener. El doctor Humberto Benici, en el SEDEM, aquí en la avenida Belisar P576, en su sexto piso. El doctor Humberto Benici, en la avenida Belisar P576, en su sexto piso.